La Ciudad de México vivió también una importante jornada electoral el pasado 2 de junio del 2024. Los capitalinos acudieron a las urnas a votar por la presidencia, la jefatura de gobierno y los alcaldes. Según datos preliminares, Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista ganaron la jefatura de gobierno con Clara Brugada. Adicionalmente también lograron la mayoría en 11 alcaldías de la capital mexicana. Por su parte, la coalición PAN-PRI-PRD se llevó el triunfo en cinco alcaldías, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. En estas cinco alcaldías también se observó una tendencia de voto mayor para la coalición PAN-PRI-PRD en el resto de cargos públicos, tanto federales como locales.